Un vino es el mejor plan para una tarde de sábado. Con un Sant Felicien, aprendemos más sobre el mundo del vino. Hola equipo, hola Radio con Voz, hola las cosas como son, hola Pablo, hola Pampa, hola Pau, hola las chicas en la Produ. Los extraño mucho, mucho de verdad. Estoy en este momento en Bali, en Indonesia. He estado en Taiwán, he estado en Singapur, en este momento en Bali. En el momento que estoy grabando este audio estoy en una cena tomando unos vinos y charlando de vinos argentinos y de comidas y de gastronomía. Lamento no poder estar en el vivo ya que es un horario un poco difícil porque acá es el horario justo al revés de Argentina. Pero llevo muchas novedades, llevo muchas ideas, llevo muchas cosas. Tengo muchas ganas de charlar y muchas ganas de contarles todo lo que estuve viviendo en este mundo tan diferente al que conocemos. o por lo menos al que yo conozco y ha sido y es un viaje muy apasionante junto a los vinos argentinos. Les mando un saludo enorme. Tengo un consejo, tengo un consejo para estas fiestas que igual lo podemos charlar también en el programa la semana que viene. Para estas fiestas todos tomamos champán o todos tomamos espumante. Bueno, para estas fiestas denle una oportunidad a la sidra. Hay en Argentina ahora sidras muy buenas, muy frescas, que hay de manzana, hay de pera. Hay muy buenas sidras de pera, son más frescas incluso que las de manzana. Frescas en el sentido de que no es tan dulce. Y al que no le gusta, bueno, denle oportunidad a los espumantes también con un poco de dulzor, denles oportunidad a los vinos frescos. Pero propongo la sidra, voy a ver si puedo hacerles probar algo o algún traguito con sidra. Abrazo gigante para todos los extraños y los amo. Bueno, el mundo del WhatsApp nos permite eso, ¿no? Que lo tenemos del otro lado, entonces le dije, grabanos un mensajito. No más de tres minutos le advertí por los dudas porque Andrea, si no, estaba hablando todavía, Pampita. Qué grande, un fenómeno. Eso sí, digámosle a las chicas, a Lucía y a Carla, que cuando durante el diálogo con Andrea hagamos la explosión en redes sociales de su imagen, porque tiene una imagen muy fuerte, mostremos alguna de las fotos que nos ha estado mandando. Bueno, eso es una decisión de ella. Son lugares espectaculares. Sí, sí, sí. Bueno, lo charlamos con ella la semana que viene. Bueno, Pampa, querido, mejorate esa muela que amerita un buen asado antes de que te vuelvas para Buenos Aires. Dale, bueno, un abrazo grande. Chau, abrazo grande. Gracias, chau.